Más de un centenar de mujeres se han dado cita este sábado 25 de abril en Alcalá de Moncayo. El motivo, el cuarto encuentro organizado por la comarca de Tarazona y el Moncayo. Han participado varias asociaciones formadas exclusivamente por FEMINAS. Concretamente han estado representantes de la Asociación Villahermosa de los Fallos, la Placilleta de Malón, la Pañuela de Novallas, Manuela Blasco de Torrellas, la Calera de Alcalá de Moncayo y el Centro de Cultura Popular, la Asociación de Viudas Turiaso y las Encajeras de Tarazona. Las mujeres llegaron en autobús a primera hora de la mañana y disfrutaron de un desayuno a base de pastas caseras elaboradas por vecinas de la localidad. Macario Melero, alcalde de Alcalá de Moncayo, Rosa Millán, consejera de Acción Social y Paco Lamata, presidente de la comarca, inauguraban el encuentro. Después llegaba el turno del intercambio de experiencias. La periodista Natalia Huerta moderaba un coloquio sobre mujer y asociacionismo en el que intervenían Manuela Cuevas, presidenta de las Viudas de Tarazona, Yolanda Pablos, de la Asociación de Madres y Padres de Liesto Balcaín y Elena Campoverde, de la Asociación Anfitriona del Encuentro. Una de las propuestas que ha recibido el presidente ha sido la de crear una coordinadora de todas las asociaciones de mujeres que permita realizar actos conjuntos para que la oferta de ocio y formación llegue a todos los pueblos de Tarazona y el Moncayo. Y es que son casi mil las mujeres asociadas en toda la comarca, solamente en asociaciones exclusivamente de féminas, a lo que hay que sumar aquellas que forman parte de AMPAs y asociaciones culturales. ...de esta tierra en la que hemos nacido o vivido.